Andi, Andi Esas nubes se escondieron Andi, Andi ¿Hacia dónde partiremos? Sin amor en nuestras almas Y sin dinero en nuestras bolsas No puedes decir que estamos satisfechos Pero Andi, Andi No digas que no lo intentamos Andi, tan hermosa Pero no es hora del adiós Andi, aun te amo Recuerda esas noches que lloramos Todos los sueños que tuvimos Se convirtieron en uno Deja susurrarte al oído Andi, Andi ¿Hacia dónde partiremos? ¡Gracias! ¡Gracias! Todos tus besos aún son dulces Podría esa tristeza en tus ojos Pero Andi, Andi Pero Andi, Andi Sin amor en nuestras almas Sin amor en nuestras almas Y sin dinero en nuestras bolsas No puedes decir que estamos satisfechos Pero Andi, Andi Pero Andi, aun te amo nena 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 ¡Gracias!